En primer lugar, agradecer a Pedro, a Pedro, consta el honor y la oportunidad de hacer la presentación de uno de sus libros, que se llama El agorocantón murciano, tóxico, rebelde, insostenible. Y agradecer también la afectabilidad de Cucu, por su vuelta a los orígenes, en este mítico varadero y, por supuesto, a todos los presentes en este acto. El libro, este agorocantón murciano, titulado así, es mucho más que eso, en todos los aspectos. Es un análisis espundioso, lúcido, crítico y profundo de la cuestión del agua y de su regulación y relación con la agricultura, que podría comenzar con las implicaciones asociadas a las bases calcoseguras y sus implicaciones en la región de Murcia, especialmente en el campo de Cartagena, pero también ampliable a zonas de Alicante y Almería. Resulta complicada o complicada la presentación de este libro, puesto que, además de superar este ámbito del trasvase, habla de otras problemáticas y de lugares. Son 206 páginas en las que se abordan también la sostenibilidad de la agricultura en la ganadería, los usos ancestrales de estas actividades, el cercano por el sector y la ganadería extensiva. Las gestiones de Cuenca, el caso del tacto de Río Turrilla, el papel de la justicia y otros muchos aspectos desde una perspectiva histórica, socioeconómica, técnica, científica y ecologista militante. En sus inicios, allá en los años 73-74, ya había organizado con éxito la oposición a la construcción del proyecto de una central nuclear en la avenida de Copio, en Águilas, donde nació una de las varias que propuso en esa época la compañía hidroeléctrica española. Y es en 1977 cuando se crea el GEM, el Grupo Corsita Mediterráneo, que fue presidente, y el que tiene un destacado y relevante papel y relatar las vicisitudes y las innovelables actividades en las que se vio involucrado dicho grupo y él mismo, que cedería con creces el tiempo rastornable de la prestación de estos bolíos. También, como ha dicho Julia, le concedió el Premio Nacional de Medio Ambiente en el año 98 y el de Hijo Pedialecto de Águilas en el 2017. Y, por otra parte, es obligado, estando aquí, recortar las batallas del lugar, de este lugar, de este entorno. Por ejemplo, ha habido años de la lucha por impedir la organización del Coto de las Salinas, del Coto de las Palomas. Cito textualmente una noticia del país. El consejero de Medio Ambiente y Urbanismo del Consejo Regional de Lucía, el socialista Antonio García Pagán, se comprometió el pasado domingo, eso era en junio del año 1982, a paralizar cualquier intento de urbanizar la salida de San Pedro del Finatal. Hasta tanto, no se termine el plan especial que la consejería ultima sobre esta zona gorda. García Pagán aclaró la postura del Consejo Regional en una mesa redonda celebrada en el casino de esta población costera en Mar Menor. Durante la mañana de ese mismo domingo, más de 100 personas protagonizaron una concentración en la Plaza Principal del Pueblo, en protesta por la autorización municipal a un proyecto de urbanización del Parque de las Salinas. Como curiosidad, el origen de la inquietud vecinal fue la oposición de la Asociación de Cabezas de Familia del Pueblo que consideraban que una urbanización naturista, porque era una urbanización naturista, alentaba contra la moral y las buenas costumbres. En realidad, lo de la turista era una especie de paraguas que ocultaba lo que querían realmente hacer, que es urbanizar. La protesta de la Asociación de Naturalistas del Sudeste, el club de Ánse, el club de los linces de Murcia, grupos ecologistas del campo de Cartagena, el grupo ecologistas mediterráneo, por supuesto, el de la región murciana y el de Espinar, entre otros, se completó esta protesta en una plataforma llamada CODESAP, Coordinadora de Defensa de las Ayuntas de San Pedro de la Puebla, cuyo objetivo se centraba en contrarrestar la decisión de la Procuración del Ayuntamiento de San Pedro, que aprobó con la mayoría de Unión del Centro Democrático y la Asociación Socialista, un proyecto privado para la construcción de viviendas en el foco de las palmas, si no en las unidades. Previamente, el secretario español había vendido con particular varias hectáreas de esa antigua concesión estatal, pero en realidad eso pertenece al patrimonio nacional. La plataforma denunciaba, esta plataforma, la CODESAP, denunciaba la destrucción de un ecosistema donde lidaban numerosas aves migratorias y en el que se encontraban también algunas especies que iniciaban su expansión en la península heliódica, como por ejemplo el Tarracalto, que es un pato emblemático de las ayuntas de aquí. CODESAP obtuvo finalmente su éxito en sus objetivos y gracias a eso hoy podemos disfrutar del Parque Natural de la Serena de San Pedro. Personas muy cercanas a San Pedro participaron de una manera muy activa en aquellos hechos. Por ejemplo, el ya ausente de nosotros, Antonio Cereca. El cuqui y su varaderos fueron muchas veces puntos de encuentro de muchos de nosotros, como el grupo de naturalistas de San Pedro, profesores de los centros docentes de aquí, algún socialista como José Miguel Hernández y algunos otros que siguen en la brecha, como María Cantabella, por ejemplo, que ahora sigue siendo concejal de San Javier. Y tantos otros que sería injusto seguir nombrando, porque sin duda no se lo deberíamos de muchos. Aunque el caso concreto de las salidas de San Pedro es solo uno de los muchos otros focos de atención sobre los que Pedro ha dedicado al Mar Menor y su entorno, son tantos los frentes que prácticamente no podríamos abarcarlos todos. Y como han sido los libros que se van a presentar, no quiero extenderme más. Muchas gracias a vosotros por vuestra atención y vuestra reflexión. Aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos!